¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy Yoji Zeny y hoy estoy de vuelta con un pajonazo. Señores, yo tenía este peinado por como ocho horas ya, porque yo me preparé tempranísimo para grabar, pero pasaron algunas cosas, algunos inconvenientes que no pude grabar de una vez. Y entonces estas trencitas como que se espojaron, no sé, como que cuando tú te pones una trenza, los chiflitos se ponen locos, salen a hacer la suya. Así que perdón por eso, yo sé que cuando yo veo videos de personas y tienen el cabello todo aborotado, yo como que quiero entrar en la pantalla y arreglárselo, y yo sé que eso es muy molesto. Así que perdón, 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 perdón. Tomé mucho café, se me nota. Anyway, el video que estaremos, bueno, yo estaré, ustedes no están haciendo nada. Ustedes están sentados ahí, seguro comiendo palomista. Mentira, señores. El video que estaré haciendo hoy es uno que me recomendaron muchísimas veces. Para que sepan de lo que vamos a estar hablando más a profundidad, voy a leer solo uno de los mensajes que solicitaron esto como un tema de video, ya que creo que esta explica mejor la situación. Dice, Así que te darás cuenta por qué llegué aquí para hablarte de este tema. Me sorprendió mucho ver que estos videos eran muy subidos de tono, extraños y morbosos. Lo peor de esto es que ni siquiera lo vio en YouTube normal. Esto estaba en YouTube Kids, la única plataforma que usa porque pensamos que era segura. Y así ya no tiene permitido ver este tipo de videos. Pero no le dimos muchas vueltas. Hoy revisé este canal y tenía muchos videos que intentamos denunciar varias veces, calificados para niños, con temas como infidelidades, intento, desesperaciones, etc. Todo con la... Perdón, señores, esto en vivo. Todo con la excusa de historias tristes con final feliz. Te dejo algunas capturas de estas miniaturas. Te admiro mucho. Te adoro. Tus videos son muy interesantes y útiles. Espero veas este mensaje. Muchas gracias, preciosa. Ten buena tarde, día o noche. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias por todas tus palabras tan bonitas. Y espero que tú también hayas tenido una buena tarde, día o noche, cuando me escribiste esto. A pesar de la monstruosidad que vamos a estar discutiendo hoy. Como surgiera el mensaje que les acabo de leer, Toca Life World es muy similar al juego Gacha Life. Si no tienes ni idea de lo que es Gacha Life, ni de cómo se comporta una parte depravada de su comunidad, deberías ver mi video sobre el tema. Si todavía no estás convencido de ir a verlo, mi look en ese video es uno de mis looks favoritas de todos mis videos. Así que vayan a verlo. Anyways, volviendo a Toca Life World, este juego es un juego gratuito que se describe de la siguiente manera en la tienda Google Play. Con Toca Life World puedes crear tu propio mundo y representar las historias que quieras. Esta mega aplicación reúne todas las aplicaciones de Toca Life, como City, Vacation, Office y Hospital, entre otras, en un único lugar. Sin embargo, no estamos aquí para discutir lo que ofrece el juego o la calidad del juego. Eso a mí me importa un culisto. Estoy segura de que es un juego divertido como parece ser Gacha Life. Realmente aprecio que este tipo de juegos permitan a los niños explorar su creatividad. Sin embargo, el problema surge cuando esa creatividad se convierte en una fuente de dinero y empieza a convertirse en algo cada vez más ridículo en busca de vistas. Todos sabemos que el morbo vende casi tanto como el sexo. Y en YouTube Kids, donde deambulan niños curiosos, las vistas para los tipos de videos que vamos a ver hoy no escasean en absoluto. Pero, antes de entrar en eso, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que, por favor, síganme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Y también que no se te olvide de suscribirte y encender la campanita para que seas como Ruby Atanea Hernández Figueroa. Perdón, Ruby, no puse tu nombre completo ahí porque simplemente no tengo las letras suficientes. Pero yo sé cuál es tu nombre. Te tengo pendiente, mi amor. Pero es que no tenía más letra. Es un nombre largo. Ahora que eso está fuera del camino, demos un paseo por los callejones oscuros de la comunidad de Toca Boca. Comencemos con este canal con el nombre de Bona Toca. Su video más popular, que cuenta con un millón de vistas, se llama Descanse en Paz Todos. Adiós, bebé. Extraño a mis bebitos. Donde se está realizando un funeral masivo de bebés en la miniatura. Yo me río, pero eso es como tan trágico. ¿Tú te imaginas un funeral masivo de bebés? El video trata de una pareja que milagrosamente concibe y da a luz a siete hijos. Uno por uno, todos mueren. Ya sea por un parto desafortunado, ser devorados por un tiburón, ser atropellados por un automóvil, ahogarse, envenenarse o caerse de una litera. ¿Quién coloca a un bebé en el nivel superior de una litera? Mira, yo sé que la cosa estaba mala porque tuvieron siete muchachos así, y un pronto, pero no hay que ponerlo en una litera, mejor ponerlo en el piso. De verdad. Este canal está obsesionado con los embarazos y partos locos. Algunas menciones honoríficas son... Di a luz a cincuenta bebés varones y cincuenta niñas. Papá embarazada de cien bebés. Doy a luz a cien bebés sirena. Gemelos siameses dan a luz a trillizos siameses. El diablo, coño. Mamá dio a luz a mellizos en el aire. Este canal no solo hace videos sobre historias de nacimientos trágicos y locos, son muy diversos. También tienen un video donde una niña de 10 años se casa con un viejo verde de 70 años. En el video, sus padres la venden porque solo tienen una zanahoria y un pepino en la nevera. Por suerte. Yo me río de mis propios chistes, sonidos y caras. I'm sorry. Por suerte, el hombre que se casa con ella, una niña de 10 años, acuérdense de ese detalle, no es malo. En realidad, él solo quería adoptarla para ayudarla con su pepino problem. Qué historia tan conmovedora. No, pero en serio, yo sé que la mayoría de las personas detrás de estos videos son niños, pero ¿qué lógica tiene de que en vez de simplemente adoptar a una niña, tú casarte con ella? Porque él le dio dinero a los padres de la niña para casarse con ella. Tú sabes cómo son los padres. Ellos andan vendiendo sus hijos por toda parte. Pero mejor no hubiese sido que él le entregara dinero por la niña, no de que para casarse. O sea, los padres estarían mucho más tranquilos sabiendo que ella no está siendo casada cuando es menor de edad, sino que ella simplemente está siendo adoptada por alguien que sí puede proveer para ella. El próximo canal que vamos a ver es Toca Maddie. Toca Maddie no tiene muchos suscriptores, ni siquiera mil en el momento de yo grabar esto. Sin embargo, varios de sus videos han alcanzado decenas de miles de vistas. El peor, en mi opinión, es me quedé embarazada a los 10 años. ¿Cuánto tiempo me queda en este mundo? Yo ni reloj tengo. En el video, una niña de 10 años va a la escuela y se enamora de otro niño de 10 años de su clase. Una paleta de helado bastó para convencerla y los dos encuentran una casa abandonada para hacer el foin-fuan. La niña y sus padres se enteran de que está embarazada, por lo que la echan de su casa. Lo mismo le sucede al chico. La pareja se muda a la casa abandonada, pero luego se reconcilian con los padres de la niña y viven felices para siempre. La parte más divertida de toda esta situación es que incluso el propietario del canal colocó un comentario debajo de este video que decía Este video no es apto para niños. De ahora en adelante haré videos aptos para niños. Comentaron esto hace solo un día, así que tendremos que darles algo de tiempo para demostrar que su promesa es veraz. Yo tengo una duda que me está molestando mucho. Este propietario del canal dice que no es apto para niños y tienes razón, pero yo me atrevo a apostar que el propietario de este canal es un niño. ¿Qué hacemos ahí entonces? El siguiente es el canal It's Amelie Toca. Su video más popular se llama Dejé embarazada a mi maestra, que tiene una miniatura absolutamente horrible. Nada de eso sucede en el video, pero aún es muy inquietante que este sea un video recomendado en YouTube Kids, una plataforma que se supone que es segura para los niños. De manera similar al otro canal que acabamos de discutir, Amelie Toca reconoce la naturaleza repugnante de su miniatura. Ella también fijó un comentario debajo de su video que decía lo siguiente. Me disculpo por el título y la foto del video. Sé que no te gusta, pero este es el método que le interesa al espectador. No hay nada similar en el video. Sin embargo, reconocer tus errores pero no intentar hacer un cambio no equivale a una disculpa. Especialmente cuando te estás disculpando por hacer videos como Embaracé a mi mamá, acompañado de una miniatura de un niño y una mujer, presumiblemente su mamá, participando en actividades sexuales. El siguiente canal que veremos brevemente es uno con el nombre de TM.Tocaworld que tiene 69.7 mil suscriptores. Puede que no parezca mucho, pero teniendo en cuenta que la persona detrás de esta cuenta es probablemente un feto y el hecho de que esta es una comunidad tan específica realmente es mucho. Hablando de mucho, este canal ha subido videos que han acumulado millones de vistas. Uno de ellos se titula Padre 1, historias de Tocaboca y es exactamente tan horrible como probablemente ya te estés imaginando considerando el historial de la comunidad de Tocaboca que hemos visto a lo largo de este video. Este video incluye lo que se muestra en la miniatura y cosas peores. En una escena, el padre incluso se mete en la cama y hace cosas malas a su hija recién nacida. O sea, literalmente una bebé. Sé que estamos aquí para criticar estos canales y sus videos, pero en este punto, sabiendo quién probablemente está detrás de estos canales, en realidad estoy preocupada por ellos tanto como por sus espectadores. ¿Qué los inspiraría a hacer videos de temáticas tan oscuras? Hablando de temáticas oscuras, hablemos de un video del canal Toca Dulce llamado Embarazada a los 14 años por culpa de mi padrastro. En el video, a la madre de la niña de 14 años le proponen matrimonio en la oficina en la que trabajan ella y su ahora prometido. ¡Qué romántico! Justo en ese momento debió de haberse dado cuenta que algo andaba mal con este hombre. Sinceramente. Ella mudó al hombre a su casa de inmediato, incluso antes de casarse, y el hombre finge estar enfermo al día siguiente para quedarse en casa y aprovecharse de su hija. La hija se encierra en su habitación y le cuenta a su mamá cuando llega del trabajo. La madre llama mentirosa a su hija y continúa con su vida habitual. Al día siguiente, cuando la pareja está en el trabajo, el prometido dice que dejó algunos papeles en casa, por lo que sale de trabajo para ir a buscarlos. Sin embargo, en realidad, solo esperaba aprovechar la oportunidad que no pudo el día anterior. Entra a la ducha donde ya está la hija y hace... Cosas. La hija se entera de que está embarazada a los 14 años, de ahí el título, y le dice a su mamá que el padre del bebé es su prometido. Su madre, siendo la mamá del año que es, una vez más no le cree y en cambio la echa de la casa. Su prometido termina tratando de aprovecharse de otra joven y finalmente la mamá entra en razón y se da cuenta de que se iba a casar con un monstruo. En este punto, probablemente te estés preguntando, ¿por qué nos resumiste todo este video? Bueno, porque alguien comentó, ¿es una historia triste? No, no lo es. Es tan lindo. Y estaba absolutamente horrorizada cuando yo leí eso. ¿Qué parte de ser... ...por tu futuro padrastro y tu madre no creerte es lindo? No sé si es la industria del... No sé si es simplemente la ignorancia, pero da miedo como incluso los niños están expuestos a la normalización de la cultura de la infidelidad, el insulto y la violación a una edad tan temprana. Incluso hay un pequeño juego tierno que pueden descargar en sus teléfonos, no están a salvo de estas ideologías sexuales depravadas. No puedo aceptar esto. Los niños son demasiado preciosos para estar expuestos a tales monstruosidades. Merecen permanecer lo más inocentes posibles durante el mayor tiempo posible. Este video es mi manera de combatir esto. Si tienes un primo pequeño, un hermano, un amigo o un hijo, por favor, tomes el tiempo de su día para ver lo que están viendo. Ya no basta con abrir YouTube Kids y confiar en que YouTube vaya a hacer su trabajo. Estos videos pasan desapercibidos y caen directamente en las manos de niños impresionables. Y eso me parece absolutamente horrible. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.